Soy una lucha sin causa Soy muy bien donde voy pero vamos Soy el polen de tu risa Mi pausa o tu prisa Mi vida en pedazos Soy el idiota de antes El que solía cantarte Soy como un bar sin alcohol Como el frío sin invierno Como cuando se acabó Ser lo que venía siendo Soy el puño y soy la voz De la gente sin banderas Soy letra de la canción Que sonaba en mi cabeza Yeah, aquí con Pablito y su guitarra Soltándote unos versos Quisiera ser pájaro para poder volar Ser un sábado para poder trasnochar a tu lado Un piano y que me pudieses tocar Quisiera ser verano durante todo el año libertad Quisiera ser camino para poderte encontrar El recorrido de una lágrima que morirá en tu boca Un principio que no conozca final Quisiera ser mar para que mis olas rompan con tus rocas Quisiera ser luz y esclarecer tu oscuridad Ser dinero y poderme compartir con los demás Una vacuna que radique a cualquier enfermedad Ser comida para que no fuese una necesidad Quisiera ser pasado para poderlo cambiar Los besos que nunca me atreví a dar Ser la letra que te escriba una botella vacía Los ojos que te miran que terminan por llorar Soy como un bar sin alcohol Como el frío sin invierno Como cuando se acabó Ser lo que venía siendo Soy el puño y soy la voz De la gente sin banderas Soy letra de la canción Que sonaba en tu cabeza Soy todo lo que no quiero Soy mucho más que un poco de dinero Soy como cuando estoy solo Y solo soy lo que siento Bendigo en la moraleja Un pacifista en la guerra Soy poco recomendable Y casi siempre un cobarde Soy mis mentiras y soy mi verdad Mi luz de vida y mi oscuridad Soy melodía y no puedo sonar Seré tu noche y tu copa de más Seré la vida que ayer se me fue Cuando dijiste que no volverás Y me volviste a dejar otra vez Y no dejé de volver hacia atrás Se acabó la letra tío Se acabó la inspiración Pa' casa con la guitarra acuesta